Pinche canal pitero, hoy traemos el partido de Veracruz contra los Tigres en el Luis Pirata Fuente, partido de la jornada 6, el Veracruz que viene de empatarle a las Chivas 0-0, gracias a su pinche portero el Capitán América Jurado, que es una tremenda verga la verdad, si o no Pedrito? Si, la verdad es que lo quiero para el AME, pinche jurado es un pitote como ataja todo el cabrón, también cuando lo vimos jugar contra el América paró y paró, verdad? Así es Pedrito, vamos a ver que tal hoy contra los Tigres, un equipo poderoso, el equipo del Tuca, vamos a ver si puede derrotar a la portería de jurado, vemos la alineación con el Capitán N. Paganoni, Milán, Caicedo, Pastrana, Noriega, Martínez, Casim Richard, Luna, Carrasco y el Polaco Menéndez, el Capitán del equipo, pero no el Capitán América que si es jurado, vamos a ver ahora la de Tigres con Abuel Guzmán, Yer Díaz, Mesa, Ayala, El Chaca Rodríguez, Pizarro, Carioca, Quiñones, los dos Quiñones, André Pierre Guignac y Ener Valencia, vamos a ver si el equipo de Tigres tiene la capacidad de derrotar al portero jurado, que es una tremenda verga, vamos a ver, va a arrancar el partido en los pies del equipo del Veracruz, viene el Polaco Menéndez, viene balón con Noriega, viene Milán, Milán que mete balón para Luna, Luna que toca con Paganoni, Paganoni con Noriega, otra vez Paganoni, viene Luna, ahí entre dos Tigres tocan el balón y vean la pared que armaron, muy buena, viene Luna, vamos a ver si termina de meter el centro, hace un recorte, muy bueno, viene en el centro, peligroso, pero muy bien el Chaca, que termina por sacar esa pelota con la pelona, viene el equipo de los Tigres, Rafa Carioca, el número 5, el Brasilero, toca con Ener Valencia, el ecuatoriano, vamos a ver a Ener, a Ener tocando el balón con sus nuevos tacos, color negro, Sí, negro y verde, los Nike, que pusieron bastante bonito, la verdad, así es, así es Pedrito, viene Quiñones, viene Ener Valencia con sus tacos nuevos, viene el cabezazo de Guignac, no, y le cae a Quiñones, gol, gol de los Tigres, vencieron en el primer disparo al Capitán América, pues un error defensivo, la verdad, de los del pinche Veracruz, dejaron solito al pinche Quiñones, y termina clavándola bastante fácil, la verdad es que, pues no le duró mucho, el invicto en la portería, el día de hoy, al Capi jurado, verdad, sí, bueno, es que pinche error, el del babosa y la defensa, verdad, no la sacaron, y dejaron, no cabeció Guignac, eso sí, pero pues se la dejaron ahí bien facilita, para que el Quiñones nomás la empujara, que no mamen, la verdad es que sí, es una cosa impresionante, pues bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, la verdad es que se ve muy difícil para el equipo de Veracruz, contra las Chivas, no llegó ni una puta vez, ¿verdad? Pues sí llegaron una vez, estuvieron a punto de hacerle gol a los Chivas, pero pues no la metieron, imagínate, donde hubieran metido ese gol hubieran ganado, y todo por su portero, pero bueno, aquí ya va un gol abajo, y pues está cabrón que le metan gol a los Tigres, ¿verdad? Sí, la apuesta del Veracruz era, pues, mantener el cero, pero pues ya no se va a poder, así que vamos a ver en qué termina todo esto, porque se puede venir quizá una goleada. Pues vamos a ver en qué termina, ¿no? Viene Quiñones, toca con este que es Ener Valencia, André Pierguignac, balón para el otro Quiñones, Julián, toca con el Chaka Rodríguez, el Chaka puede meter el centro peligroso, viene Ener Valencia, gol, pero el árbitro dice que está adelantado, y vean la cara de pinche Ener que dice, no mames, ¿cuál? No, pues es japonés, ni tiene abiertos los ojos del árbitro, pero ¿por qué está pitando un japonés? Eh, bueno, me parece que los árbitros en México han estado tan valiendo verga que ya trajeron de Japón, y pues sí estaba adelantado, ve, pinche japonés, a pesar de que tiene los ojos cerrados, es verga el vato. Eso sí, parece que sí, vamos a ver a Sebastián Jurado, el capitán de América, que hasta ahora no ha podido atajar a Nipitos, balón para Kasim Richard, Kasim, que termina, pues, ganando el balón el jugador de Tigres, pero le cayó a Milán, viene Noriega, vamos a ver la jugada de los pinches tiburones. Uf, ya se la quitaron, pero va a ser, uy, la termina ganando bien el Tigres, va a ser saque de meta, gran jugada la verdad, eh. Sí, viene Nahuel Guzmán, toca con Guido Pizarro, Guido que mete balón para Yair Díaz, Yair con Luis Quiñones, viene Yair de nuevo, viene Rafa Carioca en el medio campo, se apoya con el Chaca Rodríguez por la banda de la derecha, de taquito el Chaca, qué bonito, toca para Quiñones, Julián, ve el movimiento de Ener, vamos a ver si se la pasa mejor, se da la vuelta, toca con el Chaca, el Chaca, uy, qué bonito, tocando los Tigres, armando una jugada tremenda, mete el centro para Guiñac, uy, la termina ganando bien la defensa del Veracruz, la tiene el Chaca, los Tigres controlando la pelota totalmente, viene Rafa Carioca con Quiñones por la banda, la puedes enterar, qué va a hacer, toca ahí para este que es Carioca o intenta meterse, pero Milán que le mete la pata y le dice, aquí no pasas, hijo de la verga. Cabezazo del Polaco para Kasim Richard, viene el Polaco Menéndez con Luna, Luna con Noriega, el movimiento de los jugadores de Veracruz, viene Luna, Luna con Noriega, Noriega con Kasim, viene el Polaco, se da la vuelta, toca con Carrasco, gol, gol del Veracruz, Carrasco, mete el golazo, este sídolo, señoras y señores, le dijo al pinche Van Ranking que le apestaba el hocico, y ahora mete un pinche golazo, Carrasco, eres más pinche histórico que el Negro Santos, sin haber jugado en el América. Sí, la verdad es que sí, tremendo, el pinche Carrasco, vaya verga de jugador que es este chileno, vean nomás, también el Veracruz, parecía el Barcelona de Pep, ¿sí vieron? ¿sí vieron? ¡No mames! La verdad es que sí, Pedrito, fue una jugada hermosa, hicieron varios taquitos y terminaron en un golazo de Carrasco el chileno, que le mete todo el empeine a ese balón y termina metiendo un golazo tremendo, ¿no? Impresionante, eso es lo único que te puedo decir, fue un golazo magnífico, la verdad es que no esperaba que el pinche Veracruz le metiera gol a los Tigres, pues no le hicieron ni pitos a las chivas, pero pues aquí llegaron con todo, ¿verdad? Sí, bueno, es que dijeron, pues ya vencieron a nuestro máximo jugador, que es el Capitán América, pues no queda de otra más que rifárnosla y meter un pinche gol, y ahora sí esperar a que nuestro capitán nos salve el culo. Vamos a ver qué viene Quiñones, Quiñones que mete el centro, peligroso, bien, jurado, sale de puños y viene Carrasco, Carrasco que equivoca la pelota, cuidado con Carrasco, se la regaló a Quiñones, le va a pegar Quiñones, toca para Ener Valencia, un cabezazo facilísimo para las manos del portero jurado. Vamos a ver, ya la tiene jurado hace tiempo, ya se acaba el partido, primer tiempo, el Veracruz contra los Tigres, empate uno a uno, la verdad es que un partidazo, y los Tigres que han llegado pero no han tirado tanto, ¿verdad? Bueno, pues nomás el gol y han tenido la pelota allá al frente, pero en una contra muy buena del equipo del Veracruz, pues terminaron valiendo pito, un golazo del Carrasco, ¿verdad? Bueno, pues sí, insisto, Carrasco más histórico que el Negro Santos en el América. Sin duda, sin duda, tremendo jugador. Vamos a ver, que viene los Tigres a iniciar con este partido, viene Guido Pizarro, Pizarro que toca la pelota, viene el Chaca Rodríguez, el Chaca que mete balón para Ener Valencia, viene Valencia, toca con Quiñones, Quiñones, se la quita muy bien Luna, vamos a ver, ve el movimiento del Polaco Menéndez, el Polaco, Noriega, lo tumban al Polaco y dice el árbitro, a ver, esa es falta, ya no hay posibilidades de un ataque del Veracruz, así que vengase para acá con su amarillita, y cuidado que el Polaco se ve lastimado, ¿eh? Sí, le dio fuerte, pinche Pizarro, Puerco el vato. No, no fue Pizarro, fue Ayala. Ah, bueno, pues el Ayala, che Vato Puerco, ve nomás. No, sí le dio, ¿eh? Sí le dio tremenda ruida ahí en el pie al Polaco, pues muy mal, ¿eh? Eso no se debe de hacer, muchachos, no se debe de patear a los contrincantes. Viene balón para Kasim Richard, la pelea y la termina ganando, viene Carrasco, pero muy bien, la defensa de los Tigres intentan, pues, salvar esa jugada, pero ya la tiene otra vez el equipo de Veracruz. Viene Carrasco, Brian, toca con este que es Pastrana, viene balón para Carrasco, viene el chileno, es peligroso, el chileno. Uy, qué pasa, andaba metiendo el perro, ¿eh? Uy, ya la robó, toca Kasim, tiro gol, gol del Veracruz. ¡Hubo un desvío del disparo de Kasim y entra esa pelota! ¡No jodas! ¡Está ganando! ¡Está ganando el tiburón! No mames, le está ganando el tiburón a los Tigres, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Sí, sí, Pedrito, nadie se esperaba esto, la verdad es que si esto termina así, va a ser el partido que va a romper todas las quinielas y todos los pinches parleys de la Liga MX, ¿eh? Sí, no mames, qué pedo, se apendejaron los Tigres, ya nomás, ¿cómo se la robó? Pero Carrasco, qué tremenda verga, y pues el Ayala que desvió el balón, y pues terminan el gol, no mames, increíble, impresionante. No, bueno, partidazo el que estamos viendo, y qué huevos se está poniendo el Veracruz, ¿eh? Sí, ahora sí, no están dependiendo solamente de su portero, y viene también el Kasim, trae sus nuevos tachones, Nike. Sí, 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 también. No, tremendo, la verdad, el partidazo que estamos viendo, los Tigres van a tener con todo, porque ya les van ganando el partido, increíble, increíble. ¿Qué? Vamos a ver, viene Quiñones, Luis Quiñones, Quiñones, ¿qué va a hacer? Quiñones por la banda, toca con Rafa Carioca, Carioca para este, que era Valencia, pero no llegó el balón. Viene Jurado, mete el despeje largo para el polaco Menéndez, la va a terminar ganando de pecho, pero llega el defensa y se la quita. Viene balón con Enner Valencia, Valencia que el movimiento de Quiñones, se la tocan. Viene Julián, pero muy bien, Milán se la quita y tocan para Sebastián Jurado. El Capitán América, toca con Caicedo, Caicedo, ¿qué hace? Número 4 del Veracruz, mete balón para Carrasco, viene Brian, viene Martínez, Martínez con Pastrana. Pastrana se da la vuelta, tocan a Carrasco, Carrasco que la está rompiendo. Viene Kasim Richards, tocan con Carrasco, Carrasco que buscaba al polaco, pero ya la terminan ganando los Tigres. Viene Nahuel Guzmán. Nahuel, ¿qué va a hacer? No sé, no sé qué está haciendo este vato, vamos a ver. Viene, toca Valencia, Enner Valencia, que toca para Pizarro en el medio campo. Los Tigres tocando, pero no pueden hacer jugada de peligro. Viene Jair Díaz, Jair con Quiñones, Quiñones con Díaz, Díaz que se ve el buen movimiento de Quiñones, pero se la tocó antes. Ahora sí, respeta el movimiento, recorte de Quiñones, mete el centro, buscando a André Pierre Guignac, que no ha aparecido en el partido. Por la conferencia la termina ganando. Viene Noriega en el medio campo, el Veracruz controlando la pelota, controlando la pelota y el partido. Uy, qué falta del Chaca Rodríguez, esa es falta a favor del equipo del Veracruz. Se vienen los cambios de los Tigres, ¿o qué? Sí, ya entró Edu Vargas, se fue Valencia. Vamos a ver qué hace el chileno Vargas. Pues bueno, a ver qué hace el pinche chileno. Cabezazo de Ayala, la termina ganando el equipo de los Tigres. Vamos a ver, viene Carioca, Rafa, que ve el movimiento de Quiñones. Vamos a ver si se la tocan. La sigue controlando, Carioca no le hace nada, no le llega, no le pega ni nada. Viene balón para Guiñac. Guiñac, se da la vuelta, Carioca, Carioca con Quiñones. Quiñones, ¿qué va a hacer? Quiñones, ya se la quitó Paganoni. Muy bien, Paganoni. Viene Milán, el portero, capitán jurado, que mete balón largo para el polaco. Menéndez, que la gana muy bien y toca con Kasim Richards. Viene Luna. Luna que toca con el polaco. El polaco ahora con Luna. Luna con Noriega. Noriega con Luna. Luna que mete el centro. Viene el polaco, toca para Carrasco. Uy, bien, Jair Díaz le alcanza a meter la pata porque ya andaban metiendo el segundo. La puta madre. Viene balón para Carrasco otra vez. Carrasco, el chileno, está convirtiendo en una fiera. Viene balón para el polaco. Gol. Gol del Veracruz. El equipo de los tiburones rojos le está metiendo el pito a los tigres. Increíble. No me lo puedo creer. Qué cosa tan impresionante, la verdad. Sí, esto sí, la verdad, como te dije, pues nadie lo esperaba, ni ellos lo esperaban. Ni Fidel Curi lo esperaba, no mames, el tlacuachito está haciendo de las suyas. No mames, les dio el poder, ¿verdad? Primero empate contra las Ibas allá en el Acrón. Y ahora ya le están ganando a los tigres en su casa. Increíble, no jodas. No, tremendo, la verdad, el equipo del Veracruz está rompiendo la liga. Qué cosa tan impresionante, ¿eh? Tremendo, tremendo, qué jugadón, Carrasco, un crack, Carrasco, un puto crack. No, la verdad es que lo quiero para el AME, ¿eh? Ya se viene otro cambio, Jürgen Damm va a entrar por Julián Quiñones. Vamos a ver que le queda muy poco tiempo, me parece que los tigres ya están muertos. Sí, ya se la pelaron, ya ni pa' qué los cambios. Y además que este güey no iba al Borussia. Rubén Rodríguez dijo, ¿no? Sí, bueno, pero se equivocó. Viene Martínez, Martínez ya controla la... ¡Uy, qué jugadón! ¡Qué jugadón! Uy, ¿por qué no siguieron para adelante, papá? Se iban solos. Bueno, ya se termina en cualquier momento. El árbitro ya lo va a pitar en cuanto salga ese balón. Vamos a ver, meten en el centro. Peligroso, cabezazo del polaco. No llegó. Ya se viene el pinche pitazo final. ¡Y termina ganando el Veracruz! Los tiburones rojos derrotan a los pinches tigres. Simplemente, impresionante, inverosímil. No se puede creer. No, no, bueno, no tengo palabras. Felicidades a los aficionados del equipo del Veracruz porque le ganaron a uno de los planteles más poderosos de México y lo hicieron con muy buen fútbol, la verdad, Pedrito, ¿sí o no? Sí, es que te puedo decir, la verdad es que todavía estoy emocionado, este se me paró. Ah, cabrón. El corazón. Bueno, y de todos modos, ah, cabrón, estuvieras muerto. No, 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 es un decir. Pero bueno, espero les haya gustado este pinche video. Si fue así, pues denle like y suscríbanse y pongan la pinche campanita, ¿verdad? Exactamente, Pedrito, exactamente. Bueno, bye.